hola y bienvenidos nuevamente a doramas con sai antes de empezar este vídeo quiero hacer un paréntesis para hablarles sobre un canal muy muy bueno sobre ideas se llama deco ideas bet es un canal de una amiga ella se llama bexabet serrat en su canal podemos ver manualidades decoraciones fáciles recetas y un poco más particularmente les voy a recomendar esta esta idea que ella nos presenta que es cómo hacer un portabelas fácil y cómo hacer un mantel e individuales o sea con la misma con la misma idea es un es un proyecto bastante bueno y me encantó bastante cuando vi su su diseño es más te quiero robar esa idea bet y me les quiero recomendar este canal así que les invito que pasen a visitarlo hola unis bienvenidas nuevamente a doramas con sai hoy vamos a hablar de los estrenos del mes de julio el primero de ellos es todo jenny es un drama que combina es un drama realmente con una temática un poco nueva ya que se trata de la música o bien ella con un poco más de hecho de la música y se trata de un hombre que expresa sus sentimientos o vive su vida a través de la música basados en su primer amor y una mujer que enfrenta la vida de una manera desafiante este es un drama que trata sobre un hombre que ha llegado a sus 30 años de edad cae en depresión debido a esta depresión él decide dirigirse o ir a recorrer o a recordar la comida que él solía comer que él comía a sus 20 y es como para sentirse en esta época a través de la comida con ex compañero de clases es algo cómico porque si me deprimo voy a ir a comer para recordar o sea no comiste más tanto la comida que comías a los 20 a los 30 a los 40 y no importa si caja en depresión o no pero este por la semana parece que va a ser un drama divertido así que los invito a ver un hombre no tiene mucho tiempo para vivir él trata de hacer con los últimos o los pocos que le queda de su vida de ayudar a una persona a la cual él destruyó su vida en el poco tiempo que le quedará de vida es cierto es un drama que se trata sobre dos hermanos gemelos pero que han vivido sus vidas totalmente diferentes uno de ellos es juez y el otro es un maleante por decirlo de esta manera misteriosamente el juez desaparece y el maleante toma su lugar en vez de que el juez había vivido una vida o ya considerado una persona poco justa o una persona mala y con la nueva persona que toma su lugar pues esto cambia y ahora lo ven como una persona respetable una mujer es sometida a una cirugía plástica en medio de este proceso de la cirugía plástica ella pierde la memoria su cirujano es quien le ayudará a recuperar la memoria mientras que una persona que se dedica al noticiario es una persona que aparenta ser cálido pero tiene un misterioso defecto en la era o en los años 1871 en la época de la expedición de estados unidos a yo se un niño abordó un barco y se dirige a américa años después regresa a su país este es un drama que me llama mucho la atención porque es de época y además que estará uno de mis actores favoritos así que espero que no se lo pierdan porque yo estoy ansiosa por ver este drama y el último drama del que nos quiero hablar y uno de los que estoy esperando es Liv protagonizado por nuestra parte hermosa y favorito este es un drama ya médico que se trata más que nada de la lucha de poder en los hospitales ya las que estamos acostumbradas a ver dramas médicos sabemos más o menos como es esta lucha de poder en este tipo de situaciones cuando el que está encima siempre quiere hacer lo que quiere cuando quieren siempre atender de emergencia o VIP a las personas de poder y entonces ignorar a los que no tienen poder me imagino que va a ser un poco hasta así pero está nuestro opa Lido Hood y pues yo espero con antes para este drama porque como loca después que lo vi en en como se llama en Goblin me gustó mucho como estuvo yo antes nunca lo había visto y ahora bueno vamos a esperar este drama